Bueno, entonces a las 22, después de tu última clase, ahí corres. Corres un toque porque si no, no llegas al cóctel ni a palos. Ya está, ¿podemos? Eso. Ya, en la mitad laboral, cerrarlo por hoy. Bueno, dale, ok. Igual mañana en el instituto tenemos que arreglar todo a la mañana porque si no, no vas a llegar. O sea, si te va a juntar todo, va a ser imposible. Pero bueno, dale. Vengo al plomo del director general ese, hinchándome los huevos todo el tiempo encima mío. No entiendo qué quiere. Y lo que pasa es que tiene mucho chucho que le saques ese puesto. ¿Está? Se quiere matar. Si ese chabón me conociera a mí un segundo, se daría cuenta que lo último que vieron en el mundo es ocupar ese lugar, el puesto de él. O sea, me muero antes. Pero vos piste que hay gente que te da el espacio y cuando tomás un toque a la cabeza ya no le gusta ni mierda. Pasa montones. Sí. Bueno. ¿Quedamos así entonces? Quedamos así. Voy a partir porque es medio tarde. Ahí, ahí. No voy a ir. ¿Qué? Quédate. Bueno. Pero yo sería como en la cuarta noche seguida que me quedo acá conmigo. ¿Sí? ¿Qué estás contando a las noches así? No. No, no estoy contando nada, pero bueno. No sé. Me pareció así como raro. ¿Te parece raro o te parece malo? No, me parece hermoso, pero me llamó la atención. ¿Entonces? No, entonces es que me quedo, pero es como, no sé, como estar viviendo acá con vos. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a agarrar y vamos a hacer lo que nos pinte. Tranquilos. Sin presión, sin nada. Perfecto, me encanta. ¿Y qué te pinta? A vos, pibe. Ah, claro. ¿Qué? Si te lo pones acá y este lo pones acá. Eso funciona así. Escuchame, pericote que estuve mal. No, 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 no. Estaba pensando en Lucía. ¿Qué tiene que ver el chancho con la lechuga? No entiendo. No, nada. Pero mi cabeza funciona un poco así, que no tiene sentido. Pero fui a parar a Lucía. Me hablabas de Lolita y pensaba que, más allá de todo lo que pasó con Lucía, a mí me hubiera gustado que las cosas hubieran salido bien. ¿Entendés? Sí, mi Gima, pero Lolita no es Lucía. Sí, tenés razón. Y yo... La conimba no es la guerra. Sí, y yo no soy vos. Adiós, gracias. Sí, sí. No, no sé. Ella estuvo mal en no decirme las cosas, pero a mí, ¿entendés? Sí. Creo que me la merezco. Yo le di motivos para que no me la dijera. Sí, te la merezco. La verdad que sí. La verdad que un poco me la busqué también, ¿no? Y sí. La verdad que sí. ¿Vos querés que yo sea sincero con vos? A lo mono, honestamente, así que sea brutalmente sincero. Sí, te lo pido por Dios. Bueno, loco. Te tenés que dejar de romper los huevos. Eso tenés que hacer. Sí. Agarrá, ponerte las pieles y hacelo. Por Lucía y por los nenes. Las nenas, las nenas. Bueno, hacelo por las nenas. Las nenas. ¿Entendés? Las nenas. ¿Ya se sabe el sexo? No, no, pero Lucía dice que van a ser nenes, así que yo digo que van a ser nenas. Le voy a poner tal mellanino. Tal mellanino. O sea, por matarme la llanina. Perfecto, sí. Y bueno, si no, le ponés romper y remol. Sí, son nenas. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Luli? Toma, pero empezaron sin mí. Qué barco. No, pero te dejamos lo mejor para vos. Lo buenísimo igual, me encanta. Te dejamos lo mejor. Acá está. A vos lo mejor. A ver. Ahí está. Ahí tenés. A ver, este. Ah, este. ¿Tenés este? Para que le saco. O tenés ese. ¿Cuál te gusta más? Un poco de apiorea en la punta. No, quiero este. A ver, ese. Dale ahora. Mirá. Ay, Dios. Tacabela, hijito de Dios. ¿Qué estás haciendo, papucho? Acá. Estás haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Se te vas a quemar. Perdón, perdón. Años de cocina yo tengo. Soy descendiente de los dueños de un frigorífico. No podés hablarme así en todo lo que es sistema culinario. No, no, no. No, 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 no. Bueno. Es que dale. Son más inútil. Igual que, ¿qué mirás? Jasmín tendría que estar acá ayudándome, pero no está en este momento. Sí, sí. Yo se supone que a Jasmín le tengo que dar instrucciones. Yo no la puedo reemplazar. No puedo ponerme en ese lugar, ¿entendés? Ok, ¿te podés desprender el botón del saco, por lo menos, para batir los huevos? Escuchame una cosita. Acá necesitamos laburar todos. El gerente, el jefe, Dios, tiene que venir y ayudarnos, porque si no, no llegamos, hermano. ¿Cómo hacemos si no hay ninguna estrella acá? No, está mirando. Es lo mismo que no esté nadie. Epa, epa, epa. No hables así de mirando, ¿eh? ¿Qué? ¿Tuviste lejos de esa cueva como peludo cielo? No, pero a mí nunca me interesa. Nunca me interesa, porque, ¿sabés qué? Somos a mí, somos BFF. No, aparte, él está con Trini, eso es cierto. Pero el muy vigilante no me acompaña ni siquiera a decir, vamos, salimos, hacemos una salinita, algo. Tienes que madurar, tenés que madurar, un momento. Yo tenés todo peludo, dale. Dejen de mendigar amistad, en serio, la amistad no se mendiga. No, 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 no es, no es tan mendigado, es conveniencia. Y vos no te hagas el vivo tampoco, porque vos, vos sos un ratón. Vos tenés una novia viajando por ahí y en ningún momento me acompañás. ¿Me dijeron que les avise que hay un viaje? No, no se puede, ahora yo estoy viendo acá el tema del agua. Mirá la olla esa. Lo estoy vigilando. Dale, Daniel, no te quiero morir más. Ay, me baja la presión. Déjame, padre. La chica está apurada. ¿Qué chica? Está apurada. ¿Qué chica? La chica de la habitación. Ah, sí, no, ese viaje era mío, yo, permiso. ¿De qué? No, no, se le va a encarar. ¿Esto está imperdible un accidente de grabar? No me vio. No me vio porque está con el teléfono. No, no te vio por el teléfono. Está con el teléfono, no te hay tiempo, por eso. ¿Qué te pasa? Qué lejos que estás de eso, ¿no? Sí. ¿Qué? A siglos luz. ¿Vos tenés algo estable? Lo más estable que se puede tener. ¿Estable? Sí, lo más estable que se puede tener. Escuchame una cosa, yo te digo esto. ¿Qué? Lolita. ¿Qué Lolita qué es? ¿Qué es? Algo lindo. Yo te digo una cosa, tuco. Decime. ¿Sabes hacer tuco? Vale, joder. Sí, vale, boludo. Es de Italia, directo a Italia. Le roma, pudo, cocinando tuco, te lo pico todo bien, piti. Claro. No haces un tuco rico. No haces un tuco rico, me salvás. Un tuco normal. Un escarparo. Sin nada, sin nada. ¿Qué tal? Una escarparo, te faccio, una escarparo, para marchar una escarparo. No, 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 sos boludo, sos boludo. Sos boludo entero. Más respeto, más respeto. ¿Qué pasa? Una cucharadita para sacarle la acidez, nada más. No, yo leo loma, soy italiano, vengo de Cicilia años. La mamá me enseñó que la azúcar, la azúcar, la azúcar, la azúcar para cortar la acidez. La mamá, la azúcar, la mamá tuya es muy tocutana, pero poco cosí. Más respeto, más respeto con la mamá. Más respeto, soy tu mamá. Más respeto, más respeto con la mamá. En serio, en serio, eso es bien. Qué chabón, nada, basta, dale, boludo, dale. ¿Qué pasa por aquí? Dale, dale. ¿Qué pasa? No entiendo que sos mozo, cosí. Yo, yo, faccio de todo acá. Me no sé cosí necesario, ¿sabés? Me no sé cosí urine. Me va, me va, me va.